¿Se acuerdan del versículo que leyeron acá adelante? ¿La lectura bíblica? ¿Qué decía la lectura bíblica? ¿Vieron cómo hacemos cosas por rutina y después ni la estamos a veces? ¿Qué es lo que decía el versículo? Que os améis, por esto van a conocer que son mis discípulos. Si se aman, los unos a los otros, ¿cómo? ¿Cómo? No, ya dijo, améis los unos a los otros, ¿cómo? Quédense tranquilos que todo el mundo se olvide de esa parte. ¿Cómo? Como yo. No como Luis Miguel. No como mi esposo, no como fulano, como yo. El problema es que no sabemos cómo Dios ama. Creemos que Dios ama como yo amo. No, Él ama distinto a lo que amo yo. Y yo no puedo definir el amor en base a lo que yo creo. Ahora les hago una pregunta y contéstenme el que quieren, con dos o tres que me contesten. ¿Qué es el amor? Es una decisión, dice, una decisión de pegarle un sartenazo a la esposa cuando se puede. Es una decisión de matar al que no está de acuerdo conmigo. ¿De una decisión de qué? ¿De qué es la decisión? O sea, y está bien lo que están diciendo, pero el problema es que nos quedamos a mitad de camino. Porque yo digo, es una decisión, pero ¿una decisión de qué? ¿Qué decido yo? ¿Qué más es el amor? A ver. Una decisión de perdonar, muy bien, puede ser que el perdón esté dentro del gran... ¿Qué es perdón? Pasar por alto la ofensa. Nada más que eso. Olvidar, 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 dice el director de canto, ¿tu nombre? Walner. Walner, Walner, Walner. Resulta ser que yo vengo y le pego, hoy me discuto con él, le pego una trompada a él y después le pido perdón. Y el sábado que viene volvemos acá a la iglesia. ¿Él se va a acordar o no se va a acordar? ¿Ustedes se van a acordar que yo le pegué o no se van a acordar? ¿Vieron que empezamos a tener contradicciones? Fíjense, una vez voy a una iglesia y me dicen, amar es comprender sin ser comprendido. Y entonces yo le pregunto a la persona que dijo, estaba casada, la persona es, ¿qué pasa? De nuevo tu nombre. Walner. Walner, todos los nombres difíciles. ¿Vos estás casado? Llámame Alex. Alex, Alex. ¿Estás casado? Sí. ¿Estás casado? Vamos a decir que está la esposa acá. Entonces, ¿cómo? Está durmiendo el bebé. Está durmiendo el bebé. Está bien, está bien. Yo no quiero. No, no, no me tenés que dar explicaciones. Pero vamos a decir, ¿qué pasa? Yo le pregunto a la pareja, ¿qué pasa si Alex, a ella, si Alex no te comprende? ¿Qué? Lo corro, diría. Hay un problema con la definición y con la vida. Entonces, yo le pregunto a la mujer, ¿qué harían ustedes si su pareja, les pregunto a todos, ¿qué harían ustedes si su pareja no la comprende? A las mujeres que están acá en este lugar, ¿qué pasa si su esposo no la comprende? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Contesta un hombre. Dice que la regaña, o sea, él conoce más. ¿Qué pasa cuando usted se siente frustrada? ¿Qué pasa? Lo natural es enojarse. Vuelve a contestar un hombre, las mujeres no contestan. ¿Qué les pasa, damas, cuando ustedes no son comprendidas? ¿Qué les pasa? Ustedes están en otro... ¿Qué les pasa? Yo no voy a seguir, si una mujer no me contesta. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tengo que seguir lo que Alex dice. ¿Se enojan? ¿Sí o no? Ay, por fin, una dama que me hace así, tímidamente. Se enojan, se enojan. Sigue sin... Porque ustedes se enojen, ¿él va a comprenderla? ¿Sí o no? Porque ustedes se enojan. ¿Él va a comprender? ¿Qué hacen? Hay que hablar. Muy bien, gracias. Ustedes lo hablan. Cuando uno está mal, y está frustrado, y está enojado, ¿cómo habla? ¿Bien o mal? Ahí ya empezaron a salir las mujeres con sinceridad. Hablan mal. Se hablan mal. Y entonces viene y dice, Alex, ¿te das cuenta que no me entendés? Yo que tengo un bebé, y estoy todo el día con el bebé, vos te vaso de la casa y venís, y no me entendés nada, y esto y que lo otro. Entonces, a él le hablan así, ¿qué hace Alex? Dice, ¿qué hace Alex? ¿Se siente más cerca de ellos o más lejos? ¿Qué hace Alex? ¿Qué hace? Se va, dice. ¿Vieron Alex? Es de decisión rápida. Pero entonces, uno sigue preguntando, y uno sigue preguntando, y pasa eso lo que dice él. Dice, no, hablamos, pero siempre se habla mal, entonces peor, peor a la cosa. Siguen, hablan y sigue sin comprender. Entonces dice, ¿qué hacen? Y dice, bueno, vamos a buscar ayuda. Y entonces, ¿vamos a buscar ayuda a quién? Al pastor. Y entonces viene el pastor, les habla a los dos, pero sigue sin comprender. La persona se sigue sintiendo frustrada, se sigue sintiendo enojada. ¿Y qué hacen entonces? Entonces, después que hablan con el pastor, entonces, primero, me enojo. Segundo, hablo con él, no pasa nada. Tercero, hablo con alguien que nos ayude. Cuarto, ¿qué hago? Le pido a Dios. Siempre me ponen a Dios en el último instante. Le pido a Dios. ¿Y qué le piden a Dios? Que lo cambia a Alex. Señor, cámbialo a Alex. Cámbialo a Alex. Señor, cámbiamelo por otro. Porque resulta ser que si Alex no cambia, entonces yo ya estoy pensando cómo hacer para cambiarlo a Alex. Entonces le digo, ¿y qué pasa si Dios no lo cambia? Porque Dios obliga a la persona a cambiar. No. Entonces, ¿qué hacen? Y me separo, pastor. ¿Amar es comprender? Sí. Pero el problema es que quiero que me comprendan a mí. Porque si no me comprenden, entonces yo empiezo a actuar en forma egoísta porque yo quiero que me comprendan. Definimos bien el amor, pero lo vivimos mal. Definimos bien, pero lo vivimos mal. Por eso el mundo no sabe cómo es Dios. Porque el pueblo que dice que es de Dios se pelea por cualquier cosa. ¿O no? Nos peleamos por cómo vamos a pintar las paredes de la iglesia. Y entonces no, porque lo van a pintar de amarillo y yo no quiero de amarillo porque es el color de la muerte. Y fulano, y trae una cita al otro, no hay que pintarlas de rojo porque es el color de la sangre de Jesús. Y otro trae otra cita, no, de rojo no, porque es el color del infierno. Y empezamos y salen todos peleados y entonces no, porque no se hizo como yo quería. No, porque piensan como distinto. ¿Qué hace usted con el que piensa distinto? ¿Qué hace con el que no tiene la misma postura teológica que la suya? ¿Qué hace usted con aquel que puede decir algo que a usted no le gusta? Ahí va a ver si usted ama o no ama. Ahí va a estar el asunto. Pero resulta que nosotros lo vemos normal, destruirnos los unos a los otros en el nombre de Dios. Por eso también lo vemos normal, que cuando estamos en la intimidad, nosotros podemos decirnos cualquier cosa, hacer cualquier cosa, total, total. Ahora venimos acá y hablamos de Dios, hablamos que somos el pueblo de Dios, hablamos que... Pero acá dice, ama al Señor con todo. De esto depende todo. Y es amar a Dios, amar al prójimo como a mí mismo. Y eso vamos a ver qué es lo que es amar como a sí mismo. Entonces, ¿qué es amar? Fíjense, vamos a verlo bíblicamente qué es amar. Dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque esto es absoluto. No se puede amar si yo no tengo a Dios en el corazón. Se acabó. Para tener a Dios en el corazón, Dios tiene que ser lo primero en mi vida. Si Dios no es lo primero, lo último, lo fundamental, si yo vibro con Dios, amo a Dios, me apasiono con Dios, estoy buscando que Dios me hable, si yo no me apasiono con eso y no veo todo lo que Dios ha hecho por mí, que ha dejado hasta su propio Hijo para que yo pueda ser salvo, que me regala la salvación, y yo estoy profundamente agradecido por Él, como dijo hoy la hermana cuando habló de la gratitud, profundamente agradecido. Me entrego totalmente a Él. Dios es lo primero en mi vida. Yo no puedo amar a nadie. Si eso no ocurre, no puedo amar a nadie. No se puede amar si Dios no es lo primero en mi vida. No se puede. Yo puedo querer algo, puedo apasionarme con algo, puedo querer, puedo sentir cosas por algo, pero eso no es amor nunca. Si Dios no está, no hay amor. Si Dios no es lo primero, no es amor. Y cuando sé que Dios es lo primero, es cuando yo me enojo rápido y quiero hacer venganza. Cuando alguien no hace lo que yo quiero que haga conmigo, evidentemente Dios no está en ese corazón. Y ya lo vamos a ver todo esto bíblicamente porque es así. Porque dice, amen como yo los he amado, no como ustedes aman. Una vez llega a la oficina mía una señora, maestra de escuela sabática, trabajaba en actividad misionera, y viene y me dice, pastor, fui al juzgado a sacar los papeles de divorcio porque no soporto más a mi esposo, me tengo que divorciar, y yo ya la semana que viene, depende de qué usted me diga, quiero un consejo, pero yo ya tengo todo listo para firmar el divorcio. Y entonces le digo, bueno, yo no voy a ir, le digo, contame por qué. No, pastor, dice, él se ha alejado de Dios. Y ahí empezaba así como a llorar, él se alejó de Dios y yo tengo miedo, dice, sabe, tengo que ir sola a la iglesia, sabe lo que es ir sola a la iglesia, él ya no va más a la iglesia. Yo me temo, así me dice, me temo que él me puede alejar de Dios, por lo tanto, dice, yo tengo que separarme, primero Dios, antes que mi esposo. Entonces le digo, contame la última discusión que tuvieron. Y viene y dice, no, el miércoles llegó él, y yo tenía toda la, dice, no había podido preparar la cena, y él se enojó, y me empezó a decir que yo esto, que lo otro, que pierdo el tiempo, y que bla, bla, y que cómo puede ser que él llega de trabajar y no tengo la cena. ¿Cómo le contestaste? Me dice, ah, yo soy buena, pero no tonta, me dice. Soy buena, pero no tonta, dice, pero ¿qué le contestaste? Ah, no, yo le dije de todo, lo mandé a, le dije, no, no me digas más nada, porque lo había mandado a, vaya a saber, a pasear por dónde. Para hacer la historia corta. ¿Qué hago, pastor? Dice, ¿qué hago? Te voy a pedir una sola cosa. ¿Hace cuántos años que estás casada? 25. Bueno, aguantá una semana más. No ponga los papeles mañana, aguantá una semana más. ¿Pero qué hago? Le digo, mostrarle a tu esposo en esta semana cómo es Dios. me mira, la miro, me sigue mirando con cara de odio, en un momento parecía que me iba, y me dice así, yo no vine a perder tiempo con usted. Yo estoy perdiendo el tiempo con usted. Me vengo acá para que usted me espiritualice la situación. Yo necesito cosas concretas. No me diga cosas así espirituales. Dígame cosas concretas. ¿Qué hago? Mostrale cómo es Dios. Estoy perdiendo mi tiempo, me dice. Le digo, te voy a hacer preguntas ahora. ¿Quién se fue de la iglesia? ¿Vos o tu esposo? Mi esposo. ¿Quién vino llorando acá diciendo que pensaba que su esposo la podía alejar de Dios? ¿Vos o tu esposo? Yo. ¿Quién es maestra de escuela sabática? ¿Tu esposo o vos? Yo. ¿Quién trabaja en actividad misionera? ¿Tu esposo o vos? Y me dice yo. ¿Y a quién le voy a pedir que muestre a Dios? ¿A tu esposo o a vos? Y ahí me miró y con más odio todavía. Yo veía que me miraba, que me quería... Nos quedamos sin hablar durante un minuto, un minuto y pico. lleno de esos silencios que son tensos, que son feos. Y finalmente ella me pregunta, ¿y cómo es Dios? Y yo le contesto como Jesús le contestó a Nicodemo, tú eres maestra de Israel y no sabes cómo es Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar un estudio sobre Dios y su amor. Y le di este estudio. Le digo, una semana yo te pido que tu mente no se concentre en tu esposo, que tu mente no se concentre en las cosas que estás viviendo, que tu mente no se concentre en tus sentimientos, que tu mente se concentre en Dios. Alábalo. Estudia su palabra. Sal, cuando sales en el carro pon himno. Agradecele todo lo que él es para ti. Y cuando viene tu esposo, lo único que quiero que hagas es que le des testimonio de lo que tú aprendes de Dios día a día. Vení la semana que viene. Vino la semana que viene a la consulta y venía muy contenta con una sonrisa de oreja a oreja. Y le digo, ¿y cómo te fue esta semana? Dice, pastor, ¿no sabe cómo cambió mi esposo? No, le digo, la que cambiaste fuiste tú. Saben que hablamos mucho de Dios, hablamos mucho de cosas, pero no vivimos a Dios. Porque no lo conocemos. No lo conocemos. No meditamos en Él. Meditamos en nosotros. Y utilizamos a Dios para mostrarle a los otros que nosotros estamos mejor que otros, pero no necesariamente le demostramos cómo es Dios. No se puede amar si Dios no es lo primero en mi vida. Fíjense lo que dice acá. El amor nunca se extingue, no deja de ser. Por lo tanto, el amor es un principio que rige la vida. No cambia así como Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios me ama ayer, me habla hoy y me ha llamado mañana. Dios ama a los homosexuales ayer y ama a los homosexuales hoy y lo va a amar mañana. Eso no significa que Él aprueba actos homosexuales, pero ama a los homosexuales, ama a los adúlteros, ama al leproso, ama al que no tiene lepra, ama al fariseo, ama al saduceo, te ama a ti, me ama a mí y siempre va a amar porque Él no puede cambiar. Y si tú tienes a Dios en el corazón, entonces tú no puedes dejar de amar. Tú siempre amas. Amas al que está cerca, amas al que está lejos, ama al que te quiere, ama al que no te quiere, ama al que piensa como tú, ama al que no piensa como tú, ama al que guarda el sábado, amas al que guarda el domingo, ama al que te hizo guerra en la junta de la iglesia, amas al pastor si lo quiere, si Él no te quiere también lo ama porque el que ama, ama siempre. Porque si no amas siempre, entonces tú no tienes a Dios en el corazón. No hemos conocido a Dios. El amor no cambia. Si soy cristiano, amo a pesar de lo que siento, a pesar de lo que siento. Yo voy a seguir amando a pesar de mis situaciones y a pesar de mis sentimientos. Si yo soy así, es porque puedo amar inclusive hasta un enemigo. ¿Cómo se ama un enemigo? ¿Tienen enemigos ustedes? A mí hay gente que se considera enemiga mía, yo no me considero enemigo de ellos, pero hay gente que no podemos gustarle a todos. El problema está cómo yo muestro el amor. ¿Saben? Cuando Jesús dijo amen al enemigo, no dice que ustedes sientan algo bueno por el enemigo. Si a ustedes te dependen, dice, si te ve una cachetada, si te da una cachetada, no dice te vas a sentir muy bien porque sos cristiano y porque amás. No, no. Tú dale la otra. Si te pide una milla, camina con el dos. Si te pide la capa, dale también la túnica. O sea, el amor no se demuestra con lo que siento, se demuestra con lo que hago. Porque esa decisión, fíjense que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una decisión de entrega voluntaria para la felicidad del otro. Por lo tanto, Alex, si quizás, si la esposa le recrimina, etcétera, etcétera, él se va a sentir bien o se va a sentir mal. ¿Se siente bien o se siente mal? Mal. Pero no actúa por sentimiento, actúa por principio. No vamos a... O sea, cuando a él le dicen, no, yo no me comprendé, sos un cero a la izquierda, tenés... No, esto estoy haciendo un ejemplo, no significa que la esposa lo trata así. Etcétera. Él podría, por sentimiento, dice, ahora la voy a decir, vos también tenés esta, y vos sos esta, y vos sos lo otro, y tú eres lo más acá. a ver quién le gana al otro a cómo hacer para que el otro se sienta peor. Cuando tú amas, tú das todo de ti para la felicidad del otro. ¿Qué es felicidad? ¿Qué es felicidad? Ahí lo tienen escrito, me tendrían ya que decirlo. ¿Qué es felicidad? Es satisfacer necesidades. ¿Cómo es tu nombre? Noé. Vamos a sacarlo a Alex para que Alex ya descanse un poco. Está Noé. Noé tiene un año, vamos a decir, está viviendo el primer año de vida, es bebé Noé. ¿Qué necesita de los padres? ¿Qué necesita un bebé? ¿Qué necesita? Cambiarle los pañales. Algo muy sencillo, cambiarle los pañales. Si los padres no le cambian los pañales a Noé, ¿Noé va a ser feliz o va a ser infeliz? Va a llorar. ¿Y va a ser feliz o infeliz? Infeliz porque no le están satisfaciendo una necesidad. ¿Saben que uno, lo que pasa con uno en el primer año de vida determina si yo voy a confiar o no confiar en las personas? Por lo tanto, Noé, que además, como tiene un anito, vamos a decir, o yo me bebe diez meses, ¿Qué más necesita además que le cambien los pañales? ¿Qué más necesita? ¿Qué? Que lo alimente. Y si yo tengo que alimentar al bebé cada tres horas y yo dejo pasar cinco, seis horas, ¿Qué va a pasar con ese bebé? Va a sufrir. Y si sufre, no puede ser feliz y no puede confiar en el mundo que lo rodea porque sabe que algo está pasando. No lo puede expresar, va a llorar, va a llorar, va a llorar y va a decir, que llore nomás, que llore. No lo están cambiando, no le están dando de comer. ¿Y qué tres cosas, qué otra cosa necesita un bebé? Cariño, necesita la parte física, que lo abracen, lo besen. Si yo, los niños se han muerto, se hicieron experimentos con niños de la guerra en orfanatos que algunos levantaban y a otros no los levantaban ni los tocaban, esos niños se morían. Todos necesitamos algo. Todos necesitamos algo. Yo no conozco la historia de ustedes, pero si yo quiero amar a alguien, yo tengo que saber qué necesita ella, qué necesita ella, cuáles son sus necesidades básicas, cuáles son las necesidades emocionales que tienen. El amor es entrega para la felicidad de otro. El amor se centra en el otro, no se centra en mí. Si yo quiero que me comprendan, que me comprendan, que me comprendan, lo primero que tengo que hacer es preguntarme si yo comprendo al otro, si yo me pongo los zapatos del otro. Ahora, ¿cuál es la gran necesidad del ser humano? ¿Cuál es la gran necesidad del ser humano? ¿Y dónde está el amor? En Dios. ¿Cuál es la gran necesidad del ser amado? Dios. ¿Qué le tengo que ofrecer yo a la gente para que sean felices? ¿A quién le tengo que ofrecer? A Dios. Para que yo sea feliz plenamente, ¿qué tengo que tener? A Dios. Porque si Dios viene a mi vida, yo ya estoy satisfecho, yo ya soy feliz. Si yo soy feliz en Dios, ¿necesito que Marta me esté haciendo feliz constantemente a mí? ¿Sí o no? No. Porque Dios, yo estoy satisfecho en Dios. Por lo tanto, lo que me dé Marta va a ser un extra. Es un regalo extra. Pero yo no voy a estar reclamándole a Marta porque yo sé que quizás Marta tenga deficiencias en algunas áreas que no puede satisfacerlas. No puede en este... Entonces yo tengo que entenderla. Ahora, yo me satisfago en Dios, trato de satisfacer a Marta, que no tengo todas las formas para poder satisfacerla, pero yo, como estoy satisfecho en Dios, yo me concentro en darle felicidad a Marta dentro de las herramientas que tengo. Y si no las tengo, las tengo que buscar. ¿Está claro? En esto consiste el amor. No es que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio, por el perdón de nuestros pecados. No amemos de palabras, sino con hechos y de verdad. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? ¿Con sentimientos? Con hechos. Con hechos. Y hay que un sacrificio. Yo para poder darle algo... Uno no puede hacer ministerio sin sacrificar cosas. Si yo los amo a ustedes, yo tengo que estar dispuesto a sacrificar comodidad mía para ayudarlos a ustedes. ¿Estamos claros? Entonces, si yo quiero satisfacer a Marta, yo de alguna vez voy a tener que sacrificar mis propias emociones, mis propios sentimientos o mi propia comodidad para satisfacerla a ella. Si yo amo a mis hijos, voy a tener que sacrificar cosas por mis hijos. Y eso lo voy a mostrar con hechos. no con palabras porque yo puedo hablar y hablar y decir, te amo, te amo. Yo veo muchos matrimonios que se hablan mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, pero se tratan después para el... Venimos acá a la iglesia porque el amor de Dios, porque el amor, el amor, el amor, y después vamos a la junta y cualquier cosita que no nos gusta, montamos en cólera, hacemos todo, salimos todos peleados y nos parece natural eso. No, no es natural. No es natural en el pueblo de Dios. Ahora, si hay alguno en la junta que ama como Dios ama, entonces va a saber qué hacer. No que no va a moverse por el sentimiento. El amor no se basa en sentimientos. Usted a la mañana se levanta y dice, Señor, me quiero sentir bien hoy, ayúdame a sentirme bien. Y usted sale y lo chocan. ¿Y qué va a pasar con usted? ¿Se va a sentir bien o mal? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo? Si Dios, usted le pidió a Dios sentirse bien, porque Dios no hace... No, el sentimiento es involuntario. El sentimiento acompaña la situación. Por eso yo no puedo amar de sentimientos. Así amó Sansón. Sansón sintió, se apasionó, fue, hizo, se casó con la que no tenía que casarse y vino todo un desastre después. El amor tiene que ver no con cosas que son involuntarias. La parte sexual también es, cambia. No todos los días somos iguales sexualmente. Por lo tanto, el sexo no garantiza el amor, pero el sexo puede ser una manifestación del amor en una pareja que se ama constantemente. Pero el sexo va a estar voluble y eso lo podemos ver en Cantar de los Cantares que otro día vengo y se los cuento. ¿Está claro esto? Cuatro palabras y nos vamos. Explico cuatro palabras y nos vamos. ¿Ok? En la Biblia Dios muestra que hay una relación directa entre el conocimiento y el amor. Pero el conocimiento de la Biblia es distinto al conocimiento que nosotros pensamos. Porque nosotros estamos influenciados por los griegos, por las filosofías paganas. Vivimos en una cultura que cristianizó todas las ideas paganas. Entonces entendemos mal la Biblia porque lo entendemos con lentes paganos. Otro día vengo y les doy ese seminario que es muy bueno. Cómo nosotros entendemos la Biblia mal por seguir culturalmente. Cuando nosotros decimos conocimientos para el pagano conocimiento era saber acerca de. ¿Ok? Por eso los paganos eran doctrinales. La Biblia no es doctrinal. La Biblia es relacional. La Biblia lo que importa es la relación con Dios y la relación con el otro. Ese es el gran mandamiento. No te dice sabrás todas las doctrinas habidas y por haber y tendrás todas las doctrinas correctas. No dice Dios eso. Dios dice amarás a tu Dios a tu prójimo como a ti mismo. Eso es relacional. Por lo tanto cuando nosotros hablamos de amor no es saber acerca de Dios o saber acerca de Marta. Es conocer a Marta en la Biblia es relación profunda con. Cuando en la Biblia habla dice conocimiento quiero antes que sacrificio y amor misericordia antes que holocausto o al revés misericordia quiere antes que sacrificio y conocimiento de Dios antes que holocausto. La palabra misericordia es amor amor gesed gesed yo quiero amor antes que me cumplan con las leyes que hice para traer sacrificios al templo. ¿Me están siguiendo? Lo que Dios dice la religión no es traer sacrificios al templo es amarme y después traer sacrificio al templo. Por eso en un momento él dijo estoy cansado de vuestros sábados cansado de vuestro sacrificio cansado porque no entienden la esencia. Nosotros a veces nos quedamos con las formas y no vamos a la esencia nos importa más si se hizo esto si se hizo lo otro si se hizo como se hacía en mi país si pusieron esto si pusieron la cosa si pasaron si no pasaron si vino con corbata sin corbata con zapatos marrones dice me importa poco y nada si no se aman dice Dios no sé si estoy siendo claro conocimiento en el libro de Oseas en el libro de Oseas lo que me dice es que no puede amarse sin intimidad y sin relación profunda que es producto del compromiso o sea tenía que amarla a su esposa adúltera más allá de lo que él sentía y él tenía que conocer tanto acerca de ella que tenía que saber lo que ella necesitaba cosa que fue y compró por amor la compró desnuda en un mercado vendida como una prostituta la recuperó a su esposa ¿qué hombre hace eso? macho latinoamericano que me escuchas ¿qué hombre hace eso? tiene que tener ¿qué? amor de Dios que significa que ustedes a mí saben quién soy pero no me conocen para amarme tienen que saber qué necesito porque si el amor es la decisión de entrega para poder satisfacer necesidades tienen que conocerme de tal forma para saber qué necesito y si me aman van a trabajar para satisfacer mi necesidad ¿está claro? Marta sabe que necesito agua en este momento ¿se dan cuenta? esto es un acto estuvo pensando en mí y dice le falta agua etcétera y entonces recién cuando también él vino y me dio al agua eso es estar pensando en el otro y hacer en un acto aunque quizás vamos a decir si yo no discutí esta mañana pero vamos a decir si yo hubiera discutido con ella puede ser que ella dije que se muera de seda ahí arriba porque está enojada ¿se dan cuenta? ahora si fuera así y ella me da agua está superando su sentimiento porque hay un acto de amor por mí y yo puedo decir wow hasta se olvidó lo que le hice esta mañana ¿estamos? entonces yo tengo que saber y me quedan tres palabras así que ya nos vamos tranquilos tranquilos yo creo que no me van a invitar por tres o cuatro años más porque dicen este hablo desde las nueve de la mañana hoy nueve y media hasta las doce hasta las doce y voy a hablar hasta las doce y cuarto este no Marta le voy a hacer la pregunta mi esposa ¿tiene las mismas necesidades que yo? no no ¿por qué? ¿por qué? este muchacho manténganlo acá ¿qué dijiste? que se me olvidó no acabas de decir porque es mujer ¿por qué es mujer? ¿las mujeres tienen las mismas necesidades que los hombres? no por lo tanto si yo amo a mi mujer ¿qué tengo que saber? ¿qué tengo que conocer? las necesidades de las mujeres ah no pero a mí no me la enseñaron lee busca va a un seminario está buscando ¿se dan cuenta? eso es amar eso es amar ahora si yo me quedo con lo que pasó con mi papá y mi mamá con mi abuelo y volvemos al seminario de la vez pasada sigo como fue mi casa yo sigo con mi mujer porque así vi como mi papá trataba a mi mujer como mi abuelo trataba a su abuela como el bisabuelo trataba a la bisabuela entonces hoy yo no estoy queriendo conocer me van siguiendo entonces ahora bien Marta es mujer Marta es mujer ella es mujer ¿tienen las mismas necesidades? no ¿por qué no? porque vienen de familias distintas de culturas distintas de etcétera etcétera por lo tanto va cambiando la cosa ahora Marta se casó conmigo cuando tenía 19 años cuando Marta tenía 19 años ¿eran las mismas necesidades que cuando tenía 26 ya tenía 3 hijos? no por lo tanto ella Marta cambió y entonces ¿qué va a pasar conmigo? yo estoy frito porque cuando yo aprendo a amarla a ella me va cambiando el manual no sé si me van siguiendo me aprendo el manual y me lo cambian constantemente porque después cuando los hijos se fueron de la casa ya tenía 40 años y las mismas necesidades que cuando los 3 chicos estaban en la casa no y ahora que es abuela son las mismas necesidades no y cuando la mujer llega a la menopausia son las mismas necesidades que cuando no está en menopausia no y cuando la mujer está ahora que tiene 84 años y son las mismas necesidades que cuando se casó a los 19 Marta ¿creen que tenés 84 años? él te miró así como diciendo ¿será que tiene 84 años? no, no tiene 84 va cambiando las necesidades van cambiando y si van cambiando las necesidades ¿quién tiene que ir cambiando también? ¿quién tiene que ir cambiando? yo porque yo estoy en función de ella yo tengo que satisfacer las necesidades de ella si ella cambia las necesidades yo tengo que cambiar para poder satisfacer las necesidades por lo tanto escuchen esto el amor no cambia pero el amor te cambia el amor te transforma eso es la santificación eso es la santificación creces porque tú vas creciendo en ver cómo hacer para que todos los otros puedan ver el amor de Dios en ti wow ¿vieron que el amor es un poquito más complejo que sentir algo? es más es a pesar de lo que siento que se pasa el amor segundo segunda palabra nos quedan en el amor hay trabajo si usted ama trabaja por lo que ama y si yo amo la iglesia y lo que hacen es destruirla porque se enojaron porque no hicieron lo que no, no si tú amas la iglesia trabaja por la iglesia trabaja para que la iglesia crezca para que la iglesia se construya si tú amas a tu esposa trabajas por tu esposa si tú amas a tu hijo trabajas por tus hijos y yo puse ahí ¿qué puse entre el libro de Jonás? ¿de qué habla el libro de Jonás? ¿de qué habla el libro de Jonás? si yo digo Jonás ¿qué se imaginan? please imagínense algo por favor ¿qué se imaginan? un pez grande una ballena ¿y qué decimos entonces? ¿qué decimos? ¿cuál es la gran la gran enseñanza del libro de Jonás? dice cuando le vienen los chiquitos venga el rincón infantil vamos a hablarle de Jonás vamos a cantar ¿qué cantamos? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y brum se lo tragó y el nene dice ¿cuál es la enseñanza? si no obedecés te va a tragar una ballena ¿qué queremos nosotros enseñarle al chico con Jonás? que obedezca porque si no obedece le van a pasar cosas terribles ese no es el tema del libro de Jonás perdonen no es el tema de obediencia y desobediencia el tema del libro de Jonás es que en el amor hay trabajo ¿y por qué? porque cuando se va Jonás y ya van a ver por qué se va se va el Dios lo ama y lo vuelve a llamar lo tiran es el amor de Dios por los marineros que lo salva a pesar de Jonás el amor de Dios por Jonás que lo salva a pesar de quién era Jonás es el amor de Dios por Nínive que lo salva a pesar de quién eran los ninivitas era el amor de todos pero Jonás no entendía nada y cuando se pone afuera va y hace y él cumple obedece y dice ¿saben qué? se van a morir todos se van a morir todos se van a morir todos él no habló para que la gente se salve él habló para decirle que se iban a morir y se sienta afuera para mirar cómo Dios iba a destruir a los ninivitas y Dios no destruye a los ninivitas y él se dice se enojó y se enojó hasta la muerte de acá no me muevo y entonces viene Dios y le dice ¿qué te pasa Jonás estás un poquito loquito y dice ¿cómo no voy a estar enojado si así por eso no quise venir porque sabía que tú eres amor y los ibas a perdonar él no desobedeció porque quería desobedecer él sabía él no quería ver que Dios lo salvara porque él sabía que Dios salva y nosotros a veces queremos que Dios castigue que Dios destruya y queremos que Dios se comporte como nosotros pero Dios no se comporta como nosotros se comporta como es Dios con amor con gracia y con perdón entonces sube la enredadera esa que le tapa el sol y al otro día un gusano se la se la comió y vuelve Jonás que estaba tan enojado y dice me quiero morir no me quiero vivir más ¿para qué estoy debajo del sol? y acá hay que allá y Dios vuelve a aparecer y le dice Jonás ¿qué te pasa? ¿cómo que me pasa? que estoy debajo del sol surge una enredadera la enredadera se empudre y yo ahora estoy acá todavía que tú y me ha venido a obedecerte tengo que vivir con este sol prefiero morirme y ahí viene el mensaje del libro de Jonás le dice Dios ¿por qué te enojas tanto por algo que no trabajaste? ¿cómo no voy a tener yo amor por aquellos que yo trabajé? y así termina el libro imagínense que nosotros a nuestros hijos y a nuestros niños le enseñemos en vez de enseñarles si no obedeces te traga una ballena le enseñemos ¿saben qué? Dios ama a Jonás a los marineros paganos a los ninivitas que eran de terribles y a los animales porque Dios siempre está trabajando por nosotros aprendamos a amar como Dios ama nuestros hijos crecerían distintos y entenderían distinto la religión se ama cuando se trabaja y se trabaja cuando se ama dos últimas palabras responsabilidad en Mangustia invoqué al Señor y que dice de aquí estoy a la puerta y llamo si alguno abre yo entraré si alguno responde podría decir responsabilidad es una palabra compuesta que es responsabilidad es la habilidad para responder a las necesidades expresadas o no del objeto amado lo vuelvo a repetir porque sé que se lo van a aprender de memoria y yo cuando venga la próxima y dé amor pleno 2 les voy a preguntar y ustedes me lo van a saber así es la habilidad para responder a las necesidades expresadas o no Dios tiene la habilidad de respondernos a nosotros claro cuando yo amo a Dios ¿qué hago con Dios? le respondo si yo amo a Marta respondo respondo el que ama siempre está listo a responder a las necesidades expresadas o no del objeto amado entonces estoy al lado yo soy responsable cuando estoy al lado del que amo no cuando estoy lejos cuando estoy lejos que se arregle el que no yo amo a mi familia pero que se arreglen tienen un problema y que se arreglen ellos solos saben que Dios nos tiene que ir transformando el nuevo nacimiento no consiste meramente en decir soy de la iglesia dentista y me aboticé es que Dios nos vaya transformando en amor y que vayamos aprendiendo estas cualidades porque por esto conocerán que son mis discípulos y se aman como yo como yo los amé a ustedes ahora si no aman como yo les amé a ustedes no son mis discípulos y el mundo no van a conocer quien es Dios eso es lo que está diciendo Jesús última palabra romanos 12 10 dice amense los unos a los otros respetándose y honrándose que es respeto que es respeto a mi me vas a respetar no dijeron eso a un hijo que no debajo de este techo mientras vivas acá me vas a respetar mocoso insolente no decir no no he escuchado eso viene de una palabra latina que es respicer respicere respetar es mirar al otro tal cual es y no como yo quiero que sea respetar es mirar al otro tal cual es y no como yo quiero que sea conciencia de individual y ausencia de explotación por lo tanto yo no manipulo al otro yo respeto a Marta si la veo tal cual es si yo estoy constantemente queriendo cambiarla para que ella satisfaga mis expectativas yo no estoy respetando porque lo que voy a hacer es manipularla explotarla por eso es tan importante estar satisfecho en Dios porque si yo no estoy satisfecho en Dios voy a querer que el otro siempre me satisfaga a mi y entonces voy a tratar de manipularlo yo quiero que seas así no como sos sino distinto o distinta a veces no nos respetamos entre nosotros porque queremos que el otro piense exactamente igual que yo a veces escuchamos a un pastor por internet y pensamos que ese pastor por internet y sin investigar sin saber si es verdad o no verdad venimos y empezamos a decir las cosas son así porque acá pasa esto y lo otro y el que no piensa como yo me empiezo a enojar si el otro no come como yo me enojo si el otro no piensa como yo me enojo porque yo quiero que todo el mundo sea como yo no hermanos no es así la unidad no significa uniformidad cuando Dios dice sean uno sean uno en Cristo sean uno en amor pero cada uno va a ser distinto porque todos nosotros nacimos en distintos lugares con distintas experiencias con distintas cosas etcétera 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 incluye el perdón y como yo dije que eran cuatro palabras y esa fue una quinta por eso se apagó todo incluye perdón que no reclamar derechos con tal de salvar una relación perdón no es olvidar yo no reclamo que es distinto vamos a decir que yo soy socio de él y con este el ejemplo soy socio de él somos amigos le robo del negocio dinero él lo descubre yo pensaba volver a poner el dinero pero estaba necesitado etcétera lo descubre yo me siento mal me siento avergonzado me siento arrepentido le digo perdóname 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 él tiene todo el derecho de llevarme a hacer una denuncia en la comisaría ¿sí o no? ahora si él me perdona renuncia a su derecho con tal de salvar la relación que tiene conmigo si él no me quiere perdonar me denuncia ahora si él me perdonó no me está diciendo todos los días mira que yo no te puse la denuncia porque ahí me está manipulando por eso se dice perdón es olvido es que cuando yo no reclamo ya no reclamo más por eso siempre le digo a los matrimonios que adulteran y les podría contar muchos casos vamos a decir que el esposo adultera y yo le pregunto a la esposa tú vas a poder vivir sin reclamarle el esposo está arrepentido dice que está arrepentido vas a poder vivir sin reclamarle el adulterio y hay personas que me dijo no pastor yo se lo voy a reclamar entonces te tenés que divorciar porque ese es tu derecho ahora si tú quieres salvar la relación vas a renunciar a tu derecho de divorciarte porque lo estás perdonando pero no vas a estar diciendo ah mira que yo te perdoné y esto y lo otro no porque ahí yo ya no estoy respetando ¿está claro? acá está todo el tema en una sola diapositiva dijimos que Dios es amor ¿sí o no? ¿sí? Dios tomó una decisión voluntaria de entrega para la felicidad de todos nosotros ¿sí o no? sí Dios ¿lo basó en sentimientos? no ¿por qué no lo basó en sentimientos? porque estaba en Getsemaní y Jesús tenía una depresión mortal dice Lucas y dijo Señor si puede pasa de mí esta copa o sea ¿por qué siguió adelante? ¿por sentimiento o por decisión? por decisión si fuera por el sentimiento él se hubiera vuelto pero él no se manejó con los sentimientos porque él es amor y entonces lo mostró en un acto en un acto de entrega total lo hizo con un sacrificio el amor fue sacrificio para que nosotros podamos ser felices Dios ¿trabaja por una relación profunda con nosotros? ¿sí o no? sí Dios perdón Dios tiene una relación profunda y nos conoce conoce todas nuestras necesidades sí Dios trabaja por la relación sí Dios tiene la habilidad para responder sí Dios nos respeta nos ve tal cual somos nos obliga a cambiar no no Él nos perdona sí Dios nos ama primero nunca nosotros primero a Él cuando entendemos el amor de Dios entonces nosotros nos amamos a Dios ¿cómo se ama a Dios? ¿cómo se ama a Dios? porque dice el mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza ¿cómo se ama a Dios? yo tomo la decisión voluntaria de entregarme para satisfacer las necesidades de Dios ¿Dios tiene necesidades? ¿Dios tiene necesidades? ¿no? sí no dicen ¿qué necesidad tiene Dios? de mí de mi amor Él es feliz cuando yo me entrego a Él entonces cuando yo amo a Dios yo me levanto a la mañana y no digo Señor ayúdame con esto ayúdame con lo otro me dice Él me dice yo le digo a Él Señor ¿qué puedo hacer por Ti para hacerte feliz hoy? ¿se dan cuenta lo distinto que sería nuestra relación con Dios cuando lo amamos de todo corazón? cuando nosotros amamos a Dios vivimos para la felicidad de Dios no es en sentimiento lo bastramos en actos queremos una relación porque queremos conocer a Dios cada día más trabajamos por la relación tenemos la habilidad de responderle a Dios abrirle la puerta para que Él cede con nosotros y vemos a Dios tal cual es y no como yo quiero que sea lo único que no existe es perdón porque yo no tengo nada que perdonarle a Dios ahora cuando yo entiendo que Dios me ama y ahora amo a Dios con todo el corazón me empiezo a amar a mí mismo porque ahora soy único Dios me da todo lo que yo necesito yo no necesito más que a Dios por lo tanto ahora estoy seguro en la vida camino seguro no compito con nadie no quiero que nadie nadie esté pensando que todo el mundo esté alrededor mío nos redescubrimos a partir de quién es Dios y por el poder del Espíritu Santo revalorizamos quiénes somos y los dones únicos que tenemos para ayudar a otros y entender que Dios ama si yo no me amo a mí mismo entonces empiezan las conductas incongruentes y empezamos a defendernos nuestro valor nos enojamos cuando nos ofenden nos desenfrenamos y no nos hacen caso estamos disgustados con todos reclamamos mucho y damos poco y nuestras conversaciones revelan inseguridad y falta de estima propia ahora cuando yo amo Dios me ama Dios me ama primero yo lo amo a Dios y ahora yo encuentro un valor específico y yo no necesito más que a Dios en mi vida yo tengo capacidad de amar a otro y el prójimo el más prójimo es mi esposa si no puedo amar a mi esposa no puedo amar a nadie ¿está claro? no hablo más nada se acabó queridos hermanos ya que si Dios nos ha amado así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros los niveles de como Dios ama es para la próxima pero que Dios nos bendiga para salir de acá no desvalorizando el amor diciendo no, no todo el mundo habla del amor todo el mundo habla de la gracia del perdón acá lo que hay que hacer es castigar no, 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 no el amor va a ser el tema de toda la eternidad no lo desvaloricemos acá porque es lo único que nosotros podemos mostrar de Dios al mundo el amor de Él vamos a ponernos de pie para orar ¿les parece? Padre nuestro que estás en los cielos nos acercamos a ti pidiéndote perdón perdón porque no no hemos profundizado quién eres perdón porque decimos que somos pueblo de Dios pero hablamos más de nosotros que de ti perdón porque decimos que somos tus representantes en esta tierra pero no amamos como tú amas perdón por dar un falso testimonio al mundo Señor hoy hemos entendido como tú nos amas y es apenas un bosquejo porque sabemos que tu amor va a ser el tema de estudio durante toda la eternidad yo te pido que bendigas con tu santo espíritu a esta iglesia de Norwood bendigas a su pastor Leandro y a su pastor Rolando bendigas a los líderes bendigas a todos los discípulos tuyos que tienes acá para que ellos puedan mostrarle al mundo como tú amas y eso lo demuestran específicamente en sus matrimonios en sus hogares y en esta iglesia si ellos pueden amar Señor ahí sí que salgan al mundo a dar el testimonio que tienen que dar te los entrego en tus manos de amor gracias por perdonarnos porque eso es parte de tu amor gracias porque no nos nos entiendes y bajaste a este mundo para que nosotros podamos subir a tu presencia lo pedimos todo en nombre de Jesús Amén Amén Amén